Familiares de un hombre asesinado mientras laboraba como vigilante en una estación de GLP están pidiendo que el caso sea esclarecido porque antes del crimen se dieron indicios de que algo iba a pasar. Las autoridades, dice la familia, no se refieren a estos hechos. Eduard Peña desde Valverde conversó con una hija de la víctima y nos ofrece más detalles. La joven Santa Minier dijo que ni las autoridades ni los propietarios de la empresa donde laboraba su padre han puesto interés en que el caso sea esclarecido y ya han transcurrido varios días y nada se sabe. Soy hija del señor José Antonio Minier, mejor conocido como Roque, por sus amistades y familiares. Él fue en seguridad que fue asesinado cruelmente en el cruce de Guayacanes en una planta de gas. La cual hoy hacen seis días de eso, todavía no hay nadie detenido, no han averiguado nada, no me dicen nada. Simplemente que van a trabajar, que están trabajando, pero si no tienen a nadie detenido, ¿cómo están trabajando? Expresó que antes de matar a su padre en la estación de GLP Vial Gas del cruce de Guayacanes en Valverde, desconocidos envenenaron los perros, además robaron en la oficina y días después cortaron la energía eléctrica y que a pesar de eso nada se investigó. También la gente de la planta de gas no han dado la cara, no han dicho nada, a pesar de que a ellos se les avisó que en una ocasión les envenenaron los perros, hacen tres semanas de eso. En otra ocasión les cortaron la luz, estando trabajando en la madrugada, tampoco hicieron nada, nunca chequearon cámaras, nunca hicieron nada, a las autoridades, para que tomen carta en el asunto y averigüen que este crimen no se quede así, porque mi papá tenía 74 años y le dieron más de ocho tiros. Se recuerda que el señor José Antonio Minier, mejor conocido como Roque, fue asesinado de ocho disparos mientras laboraba como sereno en la mencionada empresa de GLP y que los delincuentes cargaron con algunas pertenencias y la escopeta del oxiso. Ante este llamado de la familia, se espera que las autoridades inicien las investigaciones del lugar para dar con él o los responsables del asesinato. Que alguien dé la cara, que alguien ayude, que alguien diga algo, pero ni la justicia se ha movido en esto. En Mao, Eduard Peña, CDN.